Y ahora vamos a información más amable, miren el cruce de la avenida Gabriel Mancera y esquina con parroquia, esto es aquí en la colonia del Valle, en la alcaldía de Benito Juárez, hay un personaje que a primera vista parece un barrendero de la Ciudad de México, pero no, vamos a ver de quién se trata. José Veláez de 36 años de edad originario de la Ciudad de México, padre de tres hijos, creó a Cantinflas, un personaje que surgió en memoria de Mario Moreno Cantinflas, hace 10 años y así se gana la vida. Pues qué cree Chato, que ya llevo así como quien dice, pues 10 años Chato, voy a cumplir 10 años, pues afortunadamente pudiendo imitar a un grande joven, como quien dice, a don Mario Moreno Cantinflas joven. Siempre ha sido mío lo Chato, desde que yo estaba en la primaria, oiga usted, pues yo veía las películas y pues todas las películas de don Mario Moreno, útala, son un encanto. Cantinflas lleva siete años en el cruce de la avenida Gabriel Mancera, esquina con parroquia, en la colonia del Valle. Ahí trabaja ocho horas tratando de hacer ameno el día para muchos automovilistas y teatones que cruzan por ese lugar, con esperanza de llevarse una moneda de manera honrada a su hogar. Aquí, barriendo el mal humor y sacando una sonrisa, así como quien dice, a los que vienen en los carros, joven. Yo empecé de Cantinflas porque, pues, tengo un hijo que no escucha, Chato, y pues desgraciadamente, pues yo no tuve estudio, Chato. Yo estudié hasta quinto de primaria y pues yo no tenía dinero, como quien dice, para poderlo llevar a una escuela especial. Y personificando a don Mario Moreno y sacando una sonrisa, pues he llevado a mi hijo a la escuela, a mis hijos a la escuela. Les he dado educación, Chato. A pesar de la pandemia, José O. Cantinflas no dejó de recibir el apoyo de la gente, ya que el personaje ha sido del agrado de muchas personas que lo ven en las calles. Así, es como día a día Cantinflas sale con su gorra, su paleacate, su playera desgastada y su escoba a recorrer las calles de la capital mexicana en busca del sustento para su familia. Cantinflas hasta la muerte y hasta que el público lo quiera, Chato, porque yo voy a estar aquí, aquí barriéndoles el mal humor, Chato. Porque yo soy barrendero, alegre y sincero. Para Imagen, José Ricardo Viquel.